Hola, ¿cómo están? La información llega a una edición más. Hoy les vamos a recordar las noticias del día así como las de la semana. Comenzamos. Concluye la primera fase de las obras de reconstrucción en la provincia rusa de Chelyabinsk, afectada por la caída del meteorito. Impactó en la región el viernes y causó unos 1.200 heridos y numerosos daños materiales. Nuestro corresponsal, Brizio Segovia, nos envía la información desde el lugar de los hechos. Esta era la explosión que provocaba un meteorito el viernes tras entrar en la atmósfera. El pánico se apoderaba de Chelyabinsk, una población cercana a los urales rusos. Vi un rayo en el cielo como si fuera un avión, pero después nuestra casa empezó a temblar. Sentimos pánico. En unos minutos se produjeron varias explosiones en cadena. La gente estaba asustada. Mis clases fueron canceladas. También se cancelaron las clases de la mayoría de estudiantes de la región. Y es que más de 360 centros educativos sufrieron daños a causa del meteorito. En su mayoría, ventanas rotas que hirieron a un buen número de alumnos. En Chelyabinsk, más de 3.000 familias quedaron expuestas a las gélidas temperaturas de la noche por el mismo motivo. Motivo por el que más de 19.000 efectivos trabajaron sin descanso durante esas primeras 24 horas para reparar las ventanas y ofrecer asistencia médica y psicológica a la población. En total, el meteorito dejaba a más de 1.200 personas heridas, de las cuales 200 eran niños. Uno de los edificios más perjudicados fue esta pista de hielo de la ciudad. Necesitará un mes para reparar los numerosos desperfectos ocasionados por el bólido. Estaba entrenando. Oí una explosión y todos los vidrios de las ventanas se hicieron pedazos. Nunca había pasado tanto miedo. Mientras, R.T. era testigo de la búsqueda de una parte del meteorito en un lago de la zona. El meteoro nunca fue encontrado. Dos días después del impacto, las autoridades descartaron que este fuera el cráter y anunciaron el cese de la búsqueda en toda la región. La búsqueda del meteorito puede que haya terminado, pero aquí en Chelyabinsk nadie lo va a olvidar tan rápido. La ciudad se enfrenta a más de 30 millones de dólares en daños materiales y decenas de personas continúan hospitalizadas a causa del impacto. Y es que en esta región de los Urales nadie volverá a mirar al cielo como lo hacía antes. Dice Segovia, R.T. Chelyabinsk. R.T. Chelyabinsk.